Música Ahí es, ahí es Ya pues mis amigos, aquí les presento Llámale a la Lix Si Para decirle que me pide un Uber que es más barato Si, no, si ñañita Que se pide ella un Uber Si, si, amigos les presento a mi negrita bella y hermosa Que les prometí que la iba a grabar un ratito Y la iba a presentar a ustedes Es mi hermana con la que me crié Ya les he contado de ella muchísimo Ella sabe que la amo mucho, mucho, mucho en el Señor Y vos sabes que te amo mi querida negrita bella Que vos eres de ese paño mío de lágrimas Aunque lejano pero Yo a ti ya sabes como cariño El amor nos tiene cerca Así que ñañita un saludo para mis amigos Un saludo y que es mi hermana Si, ñañita de mi corazón Mi hermana de corazón Mi hermana de cría Ya, les tengo cumplido mis amigos queridos Esa voz es otra Esperando que salga la mamá De un curso de cirugía De un curso de cirugía Estamos acaloradas Chama, toma agua Vamos Vamos al parque Vamos, vamos Tú quisiste venir Ya mismo sale tu mamá Ya mismo ¿Qué es mi hijita? Mijita 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 ¿Estás esperando a la mamita? ¿Estás esperando a la mamita? Mijita 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 Hola queridos amigos, amigos Para contarles que Mi querida amiga, mi hermana Mi amiga del alma Ya se fue, no pasó pormigo Más que ese momentito Que les saluda Las bebés emocionadas Con sus zapatos También me han traído unas ropitas Hace tiempos que no uso jean Una licra muy bonita Ropita también Para mis hijas Y así es que Se fue No la vi, no compartí Ella vino más para cosas personales Así es que Por eso no insistí mucho Porque ella Ella quería estar con mi sobrino Y también haciendo sus hoteles Entonces Se fue Y Ya pues no pudimos estar juntas Pero un saludito que mandó A mis amigos A los que siempre están confiando en mí También tengo un Un problemita Un problemita No sé qué es lo que está pasando Cómo se me ha manchado mi carita Entonces Tengo que hacerme ver con el dermatólogo Yo ando con el cinturón Sin saber qué Sin saber qué Para dónde mandármelo Antes me molestaba mucho Los linares de carne Me sacaron todo Si les indico una vez Yo estoy con este problema Se me está blanqueando Oh Se me está yendo los paños De lo que se me manchó Cuando me fui de paseo con mi familia Entonces No sé Será eso Porque me estuve limpiando Con Uno para aclarar la piel Pero No me ayudó Se me hizo esto No sé Si es alguna enfermedad de piel Me toca ya ir al dermatólogo Porque ya Ya se puso serio También Que les cuento Que mi hija La mamá de las babies Tuvo un accidente Muy grave No sé Si era factible Pero Un video Si de lo que le pasó Me da mucha pena Uno ama a los animales Mis hijos son iguales Son amantes A los gatos A los perros Todo lo que sea Esos animales Esas criaturas Esas criaturas Más que animales Animales Nosotros Esas criaturas Y continuamos amigos Con La conversación Que teníamos El día anterior Ya no pude Seguir con ustedes Porque ya Tuve que Ya mi hija Salió Entonces ya Ya no pudimos Ya no pude Seguir conversando Contándoles Todo lo que Ha pasado Pero aquí Les cuento La historia De mi hija Y como es que Tenemos que tener Mucha precaución Con los Con los animalitos Les continúo Contando El problema Que tuvo mi hija Aquí en el conjunto Hay un perrito Que se llama XX No quiero nombrarlo Más que todo Por su seguridad Del enano Ni tan enano Porque es un Perro muy grande La señora Es muy responsable Con él Lo dejaba Fuera No Le da de comer Entonces Entonces claro Uno no No pasa Desapercibido Por esas cosas Pues El perrito Si tiene Un Como que es Un poco Agresivo A mi hijo Ya dice Que una vez Se lo acercó Él estaba Sentado En la grada Y dice Que el perro Como que quiso Gruñirlo Entonces mi hijo Si lo había Mandado Y no lo dejó Que se le acerque Y en la mañana Eh Del accidente De mi hija El perro pasó Todo el día Muy iracundo Agresivo Y En la noche Llegó mi hija Con las bebés Porque se fueron A un cumpleaños Y El perro ya estaba Agresivo Yo ya estaba Asustada Nerviosa Porque A pesar de que Yo le he dado De comer Y le doy agua Y todo Yo creo que Es Nervioso Agresivo Y yo creo que Es la La falta De cariño De la dueña Porque El perro La quiere A la señora Es una señora Ya De su edad Igual que a mí Eh Mi hija Las dejó A las bebés Aquí adentro Ella ya Lo ha sentido Al perro Y agresivo Entonces dijo No Las trajo A las bebés Y yo me quedé Con el Con su novio Afuera Pues esperando Que salgan Y cuando Mi hija Salió Lo que le dije Es que Por favor No No se le acerque El perro Está agresivo Pero ya El perro La ganó A ella El perro Se le puso En dos patas En el pecho De ella Y cuando Mi hija Quiso reaccionar El perro Ya la atacó Fue terrible Ahora Tiene Una cicatriz En el labio Y Y La dueña Del perrito Ha sido Irresponsable Irrespetuosa En vez de Dar la cara De preguntar Cómo Solucionar Cómo ayudar Bloqueó Y Yo lo que menos Quiero es Que hagan Problema Por el perro Porque Si me da pena Por el perrito Pero Esta señora No No da Ni los carnet Nada Entonces Mi hija Ya se está Ya recuperando Entonces Ella va a tomar Cartas En el asunto Pues Qué puedo hacer Yo Por más que He querido Evitar Que Que mi hija Quiera hacer Problema Porque yo vivo Aquí Aquí pues Pero también Bueno Ya de Aquella vez Esta Señora Al perro Ya no lo ha vuelto A ver Lo veo Que lo tiene Amarrado Que lo tiene En una terraza Dos por dos Si Yo digo Que para tener Un perro Si yo estoy Sufriendo Con estos Gatos Porque No es un Espacio Tampoco Aquí para Mis gatos Pero Que puedo Hacer Mandarlos No puedo Regalarlos O sea Me parece Inhumano Hacer algo así Ya cuando Los animalitos Están pegados A uno Así es Que Ya En un video Ya la van a ver Ya está Ya No sé Si se le notará La cicatriz En su labio Pero Ustedes saben Que aquí En YouTube No hay como Subir Cosas fuertes Entonces No puedo Subir Ninguna foto Nada Pero si La recomendación De que no seamos Tan confiados Con los perritos Porque hay días Que amanecen bien Y hay días Que amanecen Enojados Una vez La chama Diciendo Chama Me murió Mi dedito Y recién Esa semana Se ha portado Malcriada Con la mamá Y ahí estuvo Castigada Dos días Castigada No la llevaron A chamajar A la chamajadora Porque Se portó Agresiva Quiso portarse Agresiva Y no pues Así es Que Eso les quería Contar Amigos Que eso Le pasó A mi hija Pero ya está bien Gracias a Dios Le hicieron Una buena Cirugía No sé si Volver a hacerse Otra cirugía Para Para que Les restauren Bien Fue esta parte Entonces Pero es una Mala experiencia Y nosotros Que amamos Tanto A los animales Esto es Un susto Grande Pero ya Todo salió Con bien Ya está Poco a poco Recuperándose Nada Eso es Lo único Que tenía Que contarles Y Con ustedes Yo me despido Amigos A mi hija A mi hija Me tocó Acompañarla El otro día Y van a creer Que Me demoré Seis horas Esperándola Ay que barbaridad Pero bueno Es por el bien De ella Tiene que prepararse Todos los días Siempre tiene que Estar preparándose Ellos no dejan De estudiar Entonces Ya pues Me tocó Pasar un día Entero Con esa chama Y Bueno amigos Es todo Lo que yo les Quería contar A cuidarse Mucho No confiarse De los perritos Hay veces Que amanecen Bien Hay veces Que están Felices Y contentos Y hay veces Que amanecen Con un mal genio Son como nosotros Los seres humanos Que amanecemos Un día de buenas Y al otro Estamos ya Que no queremos Saber nada más Eso es todo Amigos Nos estamos viendo En un próximo Video Adiós Adiós